Es el chico de las porcinas de América Es el chico de las porcinas de América Estamos en los dos, alta de cariñito, de corazón, de estilo de negro, de señor, junto a mi voz, tantas sonidos, de señor, 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 de señor. Estamos en los dos, alta de cariñito, de corazón, de señor, de señor, de señor, de señor, de señor. Estamos en los dos, alta de cariñito, de corazón, de señor, de señor, de señor, de señor. Estamos en los dos, alta de cariñito, de corazón, de señor, 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 de señor. Gracias.